Seguimos en el 97.3 FM Radio Valentín Letelier de la Universidad de Valparaíso en sesión de toma directa junto a Matías Saavedra y su grupo. Aburrido, descansado, agobiado de tanto estar aquí observando malévolas intenciones niños que corrían se estafaban entre sí confundido haciendo declaraciones un poco de inconsecuencia que se apodera de mí Calles inundadas de gente muy linda no se miran a la cara ni un saludo se da Calles inundadas de gente muy linda no se miran a la cara ni un saludo se da Paseando de calle en calle caído en la rutina si la rompo soy feliz Noches de peligro que aumentan el delirio me duele una muela me absorbe de raíz Ahora dibujaría de otra forma la canción Ahora dibujaría de otra forma la canción Calles inundadas de gente muy linda no se miran a la cara ni un saludo se da Calles inundadas de gente muy linda no se miran a la cara Y un saludo se da Y un saludo se da Baja en la cara Baja en la cara Buena la calle Música B PERENTA Música Gracias por ver el video